...vivido este fin de semana, el aislamiento. Vamos con los títulos. El secretario de Salud, Marcelo Ferraro, anunció el nuevo esquema de salud en medio de la fuerte suba de casos. Se decidieron disminuir las cirugías programadas. El objetivo es apuntar a consultorios de febriles y enfermedades respiratorias. Se mantendrán las guardias las 24 horas en la maternidad Cowal y las S24. Se van a reprogramar turnos que no sean de urgencia en Los Dispensarios. El fin de semana, una mujer fue detenida por una fiesta clandestina con más de 300 personas. Además, el sábado exigieron el cierre de dos grandes tiendas electrodomésticos. Se realizaron controles en supermercados y grandes superficies comerciales para restringir la venta de productos no esenciales. Y se desarticuló una reunión en un templo religioso. En total, se realizaron 89 intervenciones vinculadas al cierre de comercios. Los bares volvieron a trabajar con el sistema denominado Takeaway. Vos sabés que me enojé mucho cuando vi Takeaway en el decreto. ¿Qué es el Takeaway? Vos sabés que es eso, está a todos lados. A ver, lo explico. Las personas pueden comprar el café y luego deben retirarse sin ocupar mesas y sillas. No es más simple. Bueno, también utilizar... Claro, en vez de que te lo lleven a tu casa, vos vas a buscarlo en lugar. Lo buscás y te retirás. Claro. También se puede utilizar el sistema de delivery. Vamos a ver.